No quiero otra noche sin ti Yo quiero amarrar mi ser a ti A ti, a ti, no quiero otra noche sin ti Yo quiero amarrar tu ser a mi, a mi amiga Hay leyes en la calle, hay leyes en el instituto Está la ley de Murphy, está la ley de Newton Mi ley es amarrarme a tu árbol, comer de tus frutos y beber de tus sombras Tu lado el sol es diminuto Nena, no quiero otra noche sin verte No quiero sentir el dolor, vivir la vida sin tenerte Prefiero morirme mejor Sentir el calor de tus manos me es tan necesario como respirar No puedo parar, no puedo otros labios besar No puedo dejar de pensar Yo quiero verte llegar Pero que nunca te vayas Que el corazón me falla Por nada de este mundo yo me paso de la raya Aunque por dentro sienta que la vida me estalla Y quiero que te quede aunque no te puedas quedar Vivir, caminar, intentar, apoyar, superar, aprender, entender, recordar No importa todas las barreras, los golpes, los muros que vengan voy a atravesar Déjame soñar, no te hago llorar Contigo yo quiero mi vida pasar Repito tu nombre mil veces Yo solo en mi cuarto buscando pa' verte aparecer Mirando solo como pasan y pasan las horas Los días, las semanas, los meses soy yo Que vive la vida soñando con verte y tenerte en más No se detiene el reloj Te quiero aunque el tiempo pasó Yo creo que el momento llegó Y es que estuve en ti toda la noche No lo niego Cuando desperté Lo hice pensándote de nuevo No sé qué me pasa pero me haces falta Te hablo callando mi ego Te regalo mi día, mi noche, mi mar y mi fuego No quiero otra noche sin ti Tú sabes que no soy Yo quiero amarrar mi ser A ti A ti, a ti No quiero otra noche sin ti Yo quiero amarrar tu ser A mí A mí, a mí, a mí Un minuto, mami Estuve toda la noche pensando que te hago el amor Haciendo mis planes en mi mente Buscando en el aire tu olor Soñando que estoy dentro de ti Que puedo sentir tu calor Que respiro cerca de tu vientre Y que siento que vuelo una flor Luego me levanto y comprendo que si no te busco entonces no te veo Que olvidaré tu sonrisa, no creo Debo buscarte porque te deseo Yo respiro profundo Te pienso un segundo Separa mi tiempo y hasta me babeo Por el placer de ser tu y tu mía Yo contralogro más malos peleos Presiento destino si tus manos toco Débora mi alma de a poco No quiero hablarte de mí ni de ti Si no de que bien me suena nosotros Te amo, no busques caotro Soy yo Cada poro de tu piel, dámelo Para besarlo y cubrirlo de mí Olvida el tiempo, no me iré al reloj Tú dímelo Sé que los dos podemos vivir separados ¿Cómo se puede existir sin la persona que te ha enamorado? El amor es más grande que todo lo que te has comprado Y lo que has logrado Después te sientes en tu trono con la soledad Y no hay nadie a tu lado Y es que estuve en ti toda la noche No lo niego Y cuando desperté Lo hice pensándote de nuevo No sé qué me pasa pero me haces falta Te hablo callando a mi ego Te regalo mi día, mi noche, mi mar y mi fuego No quiero otra noche Ni una más Sin ti Yo quiero amarrar mi sed A ti A ti A ti A ti A ti No quiero otra noche Sin ti Yo quiero amarrar tu sed A mí A mí A mí Me latea en el aire Escucha No quiero amarrar tu sed No quiero amarrar tu sed